¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy el oficial Moisés Domínguez, perteneciente a la Policía Municipal de Jalapa, Veracruz. Así es que los invitamos a todos los docentes a que continúen vacunándose. Sí, realmente fue un trato muy amable, muy organizado. Hacer ejercicio, sí, no con la misma intensidad, pero sí podemos hacer ejercicio. Mi nombre es Angélica Loera, soy de Ancesté. Tenemos una jornada bastante tranquila. El flujo es rapidísimo. Buenos días, mi nombre es el doctor Vladimir Pereira Rivera, soy de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos aquí en la sede del Omega. Es una sede que ha estado de manera muy fluida. Hemos ido avanzando hasta ahorita sin ningún inconveniente. En cuanto a efectos adversos de la vacuna, ha sido una vacuna noble, no hemos tenido ningún problema. Los maestros nos han apoyado con sus formatos y bueno, pues seguimos adelante. Quiero decirles maestros y maestras que tenemos vacunas para todos. Que no nos falta absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.